Regidora de la Municipalidad Provincial de San Martín Blanca Díaz dio su punto de vista acerca del proyecto Cachillacu 2 y dijo que una próxima reunión de consejo se podría tomar una decisión final con esta obra que se ha venido retrasando por tres años ya que ha tenido muchas observaciones y no duda que una de las soluciones sería la demolición de dicha obra, solo esperemos no llegar a eso dijo al final de la entrevista Sí, buenos días a todos, gracias más bien por la entrevista, realmente este es un tema que nosotros hemos venido haciendo un seguimiento desde el inicio de la gestión porque esta es una obra que viene ya de gestiones anteriores así que es un tema preocupante porque hasta el día de hoy que son ya tres años que han transcurrido y esa obra hasta el día de hoy no se ha hecho entrega, ha tenido una serie de inconvenientes durante todo este tiempo nosotros como regidores hemos estado pidiendo información al respecto por la parte técnica y por la parte política en este caso al alcalde, prueba de ello están las actas que nosotros durante las sesiones hemos pedido información que nos han sido entregadas, sí, pero de repente no al tiempo que nosotros hubiéramos esperado tengo entendido que el regidor Arbel ha estado solicitando y ha estado siguiendo más de cerca este tema tengo también entendido por la última sesión que hemos tenido y en la cual el alcalde y los interesados nos tenían que entregar la información a pedido del regidor Américo porque este era un punto que él había solicitado y se manifestaba pues que según el informe que nos ha hecho llegar el ingeniero que esto está en una especie de revisión todavía y que hasta el día de hoy no han tenido una respuesta exacta por parte de los temas señor Riquidora, usted ha escuchado al presidente el presidente, su preocupación con respecto a este reservorio ustedes han visitado de repente en algún momento sí, yo le he visitado en reiteradas oportunidades, en realidad no solamente es del presidente el presidente, es la preocupación, sino de toda la población porque esta obra o como toda obra tiene que terminar bien, sin ninguna enmendadura, sin ninguna rajadura esta obra pues que todos estamos ansiando y que todos estamos esperando tiene que quedar ok porque esto ya es responsabilidad estricta pues de la empresa y de la municipalidad de hacer el seguimiento en realidad con todo lo que se ha dicho de las observaciones, ¿por qué no parar de una vez todo esto y no seguir en lo mismo, reunión tras reunión, sin llegar a ningún acuerdo? o sea, la población también se canta efectivamente, lo que uno quiere ver son resultados, ¿no? los resultados y en qué en ello también es el valor de la población es que realmente nosotros estamos dando el resultado que se merece la población esta obra es esperada, nosotros tenemos sesión posiblemente el día 4 no ha sido convocado, uno de los puntos de agenda es esta porque la respuesta que nos ha de dar el ingeniero Reiner Angulo que es el gerente de infraestructura ya se ha pedido para que en esta sesión se haya escuchado y nos diga exactamente en qué situación va el tema de Pacheco señora Regidora, de darse el caso, porque lo manifiestan, bueno, los profesionales indican que se tiene que demoler este reservorio ¿ustedes aprobarían esta situación? si es que los técnicos dicen que esa es la solución bueno, habría que ver, habría que evaluar, ¿no? y habría que esperar esa respuesta que nos dieran porque esto ha costado millones a la población y no es por decir que se va a demoler y el dinero se va, pues, al agua, ¿no? entonces, este, hay que evaluar la parte técnica acá tienen que dar los especialistas su opinión se ha escuchado también las opiniones de diferentes centros el colegio de arquitectos, el colegio de ingenieros esta obra, pues, se ha tenido bastantes, como quien dice, antecedentes, precedentes no los esperados para nosotros pero, bueno, estamos listos para tomar las decisiones que se han tomado ¿cuáles son las características de este reservorio? bueno, en cuanto a las características que se ha estado viendo que no están de acuerdo a lo que el expediente decía era, pues, que el contorno del reservorio no estaba con la debida capa que debería de estar con la correcta entonces, por eso es que nosotros al momento de pedir una opinión en las sesiones pasadas pedíamos que nos informen en qué situación actual se encuentra el reservorio porque le han hecho ya varias pruebas y sigue filtrando y sigue filtrando entonces, no es de repente o de repente es algún problema de el tipo de materiales que hayan usado no sé, yo no soy técnica en la materia pero sí me gustaría escuchar más al detalle al respecto